Revisamos ahora información política. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los asambleístas de la provincia de Pichincha, en donde Alianza País obtuvo la mayoría de escaños. El presidente del organismo, Juan Pablo Pozo, dijo que se impulsarán reformas al Código de la Democracia para que se apliquen en las elecciones del 2019, entre ellas la regulación de la publicidad en redes sociales. En Pichincha se eligió un total de 16 asambleístas en las cuatro circunscripciones. De ellos, 11 fueron de Alianza País y 5 de la Alianza Creosuma, que recibieron oficialmente sus credenciales. ¿En quiénes la ciudadanía ha depositado su confianza y sus anhelos? Personajes conocidos y otros nuevos actuarán en la nueva Asamblea Nacional, cada uno con diferentes expectativas y propuestas. Vamos a proponer la ley del primer emprendimiento del empleo juvenil, que es necesario. Mejorar los procesos y los sistemas democráticos consagrados en la Constitución, consagrados en el Código de la Democracia. Los asambleistas de leitos analizan también cuál será su participación en las diferentes comisiones legislativas. Estar en el sitio en donde nosotros seamos muchísimo más prácticos y en donde podamos hacer un trabajo en beneficio del país. ¿Se está ya confirmado para integrar el CAL? No, 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 eso no lo hemos tratado todavía en el movimiento, creo. En la ceremonia no pasaron inadvertidas las denuncias de supuesto fraude planteadas por la oposición al gobierno y el recuento de casi un millón y medio de votos que no alteraron los resultados electorales. Hacerles un llamado para que fortalezcamos la democracia, no desde el discurso político, fortalezcamos la democracia del discurso jurídico. De otro lado, para las próximas elecciones, en 2019 el Consejo Electoral prepara un paquete de reformas al Código de la Democracia en donde se incluirán temas como la publicidad en redes sociales. No regulamos ni controlamos ni hacemos monitoreo de lo que es publicidad en medios digitales. Y creo que eso, si no hay un control sobre eso, generamos un desnivel en el principio de equidad en el proceso electoral. El Consejo Electoral solicitará también al Tribunal Contencioso Electoral la certificación de si existe o no algún recurso pendiente sobre los resultados electorales. Esto para la entrega de credenciales al binomio presencial el próximo 16 de mayo. Reportó Romel Garzón en Quito, para Gama, con la mejor cobertura del país.